Varias quejas de habitantes del municipio de Arauca por el incremento del valor del cilindro de gas en el municipio capital. Se busca ante la Superintendencia de Servicios Público una pronta solución a ver quién regula los precios. Es importante que los araucanos conozcan de que nosotros tenemos una gran problemática con el tema del gas. Se ha ido una alza súbita, donde hoy una pipeta o un cilindro de gas con su gas respectivo tiene un valor de 62 mil pesos. Es algo que es exagerado, que es muy costoso para el bolsillo de los araucanos. Mediante un derecho de petición ante la Superintendencia de Servicios Público instauró un derecho de petición el concejal araucano Felipe Palencia por el valor del cilindro de gas en esta región del país. Es por eso que en ese sentido le he remitido una solicitud a la Superintendencia de Servicios Públicos para que me cuente sobre toda la normatividad que regula la distribución de este gas, el costo, los valores y las tasas que tenemos para que estas empresas que nos suministran este gas, porque es un servicio público para todo el departamento de Arauca. ¿Qué queremos? Que nos den esta tabla para compararla, para ver si de verdad se están haciendo las cosas bien. También le he remitido a Monsagás y a Norgas, a cada una de sus seccionales, la posibilidad de que me concedan una cita para poder dialogar con estas personas y con los gerentes de estas empresas para obtener de pronto un acercamiento en aras de que se reduzca el costo de ello. Según el concejal de Arauca, a través de sus medios de comunicación personal, recibe diariamente denuncias por parte de la comunidad del valor del cilindro de gas. Son reiteradas las personas que nos están escribiendo a nuestros medios de comunicación, tales como WhatsApp, tales como Messenger, donde todos los días las personas me están diciendo, Felipe hagamos algo con el tema del gas, Felipe necesitamos el gas domiciliario, Felipe no aguanta nuestro bolsillo. En aras de que los araucanos se sientan respaldados por este concejal que es electo por ustedes, pues estamos haciendo todas estas acciones jurídicas porque no es alardear por redes sociales, no es gritar, sino tomar acciones jurídicas, tal y como lo emana la norma y la ley. El líder político espera la respuesta por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y las empresas de gas en Arauca. Apenas estamos esperando la respuesta de la solicitud especial que le hice a Norgas y a Monsagás para que me concedan esa visita o esa reunión para yo poder entablar ese tipo de conversación con ellos para ver a qué se debe esta alza y si existe la posibilidad de reducir el costo del valor de los cilindros. Por último, manifestó que el alcalde de Arauca ha iniciado un proceso de contratación del gas domiciliario para este municipio. Bueno, el señor alcalde de Arauca ha sido enfático en que se va a iniciar en este proceso. Hoy por hoy hay en página, tanto por parte de la Gobernación como por parte de la Administración Municipal, la posibilidad para dar y para entregar los lotes donde van a quedar funcionando estas estaciones de servicio porque van a ser unas estaciones las que le van a distribuir el gas a todos los araucanos o una parte de los araucanos. Por el momento, más de una persona no puede comprar su cilindro de gas por el incremento de un 100%. Gracias por ver el video.